Hoy es Día Mundial del Trastorno Bipolar. En México, 3 de cada 100 mexicanos lo padecen. Maurín es una de ellas. Yo decía que era María Magdalena y quien el propósito en la vida era salvar el mundo. De que no sea, pero que lo iba a salvar. Maurín es bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad mental que afecta los mecanismos que regulan el estado de ánimo. Las principales señales de alerta son la disminución del sueño. Estado de ánimo exaltado, autoestima elevada, hiperactividad o irritabilidad. Pierdes totalmente noción de la realidad. Eso es cuando llegas a un cuadro psicótico y no hay quien te pare. En México, más de medio millón de personas atraviesan alguna patología de salud mental. 3 de cada 100 padecen trastorno de bipolaridad. Alrededor del mundo existe un gran estigma y rechazo con respecto al diagnóstico, causas, efectos y tratamiento. Maurín padece trastorno bipolar tipo 1. Fue diagnosticada hace más de 10 años tras presentar su primer cuadro psicótico en el que tuvo alucinaciones y alteró su percepción de la realidad. Le pierdes totalmente interés a las cosas. Tienes apatía. Puedes estar muy irritable. Puedes llegar a tener pensamientos pesimistas o negativos. Y desgraciadamente sí puedes llegar a tener pensamientos suicidas. Maurín ingresó a hospitales psiquiátricos. Sin embargo, después de recaer varias veces, prometió aceptar la enfermedad mental y ser una paciente responsable. Actualmente, su tratamiento médico es a base de litio y clozapina. Pero sus hábitos diarios también le ayudan. Tengo una energía al 80. Por ejemplo, el ejercicio me ayuda mucho. Pero no es ejercicio de que voy a sacar toda mi energía. No, el ejercicio me ayuda para estar concentrada y mantener mi mente en blanco. O sea, con mis perros, igual es como mi terapia, de que media hora, saca y convive con tus perros. Maurín va en contra de la estigmatización de la salud mental. Por ello, en 2019 inició un movimiento para crear conciencia sobre las llamadas enfermedades invisibles. Todos en algún momento pasamos por un problema que necesitas ayuda para curar tu dolor emocional. ¿Y por qué nos da pena decir esa parte? A través de su asociación Es Tiempo de Hablar, Maurín lucha contra el desconocimiento que gira en torno a las enfermedades mentales. Busca romper el silencio, educar e inspirar, pero sobre todo busca enseñar a amar la vida. Y atrás de la salud mental lo que falta es empatía. Para Imagen, Brenda Salas.